El gobierno satán. Bueno, yo realmente vengo a señalar precisamente lo que en el informe del gobierno dijo el señor gobernador. Traigo una ampliación de dicho informe actualizado hasta el reporte financiero del 20 de septiembre y es en el que, en base a dicho contexto, voy a comparecer aquí en la cámara, en el Congreso de Estado. ¿Se puede decir que ya existe solvencia en el gobierno de Estados Unidos? Bueno, hemos hecho muchos sacrificios. Hay mucha estrechez todavía en cuanto a los recursos, la falta de liquidez. Pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que esta administración, no a corto tiempo, sino en el término de la administración, deje saneadas las finanzas. Si hablamos de austeridad al principio de esta administración, ¿cree que sea este un cuestionamiento por parte de los legisladores hacia su comparecencia? Pues seguimos con la austeridad. Gracias. 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 Gracias.